será el fichaje de Rubio España con Santos Laguna. El joven colombiano Rubio César España Álvarez, proveniente de las filas del envigado de la Primera División de Colombia, está considerado por ahora solo para participar con el equipo Sub-23 de Santos Laguna. Este movimiento estratégico forma parte del plan del club para nutrir sus fuerzas básicas y desarrollar talento joven con miras al futuro. Si todo sale bien, el futbolista Cafetaleros incorporará a la organización Albiverde, según informa la prensa colombiana. España, de apenas 20 años, llegará en primera instancia para desempeñarse en las filas de la Sub-23 Lagunera y, dependiendo de su desempeño, podría ser considerado más adelante para el primer equipo. Esta estrategia no es nueva para Santos Laguna, ya que el club ha demostrado éxito previo al pulir a elementos extranjeros en sus fuerzas básicas antes de integrarlos al máximo circuito. En su tiempo con envigado, España participó en 63 partidos, anotando 6 goles y acumulando más de 3.000 minutos sobre la cancha. Su capacidad para jugar como extremo combinado con su habilidad en el uno contra uno, su velocidad y gran visión de juego, lo convierten en una valiosa edición para el equipo juvenil de Santos Laguna. El acuerdo entre el club colombiano y el de la comarca está bien encaminado y se espera que en pocos días se haga oficial su llegada a la Laguna. Nacido el 11 de enero en 2004 en Monpox Bolívar, Rubio proviene de Cifuentes, una escuela con convieno de envigado ubicado en Tolima. Fue campeón del torneo nacional sub-17 en Barranquilla y clave en la clasificación de la sub-20 en el torneo nacional, siendo titular en todos los encuentros y anotando goles importantes. Con una estatura de 1.78 metros y un peso de 75 kilogramos, España se destaca por su capacidad ofensiva y su destreza en el campo. Su llegada a Santos Laguna no solo refuerza el equipo sub-23 sino que también ofrece una promesa de futuro para el primer equipo dependiendo de su evolución y adaptación al fútbol mexicano. Mientras tanto, Santos Laguna espera la llegada del atacante hondureño Antoni Choco Lozano. Lozano está actualmente realizando trámites para obtener el permiso de trabajo en México y se espera que su arribo a Torreón ocurra entre miércoles y jueves de esta semana. La incorporación de Lozano con su vasta experiencia en clubes españoles será un complemento importante para el ataque de Santos Laguna en el presente torneo. La integración de jóvenes promesas como Rubio César España y jugadores experimentados como Choco Lozano es parte de la estrategia del club para fortalecer todas sus categorías y asegurar un futuro competitivo en la Liga MX. Por otro lado, Nacho Ambriz realizaría cambios en el 11 de Santos para enfrentar a Pumas. Santos Laguna continuó este martes su preparación para el compromiso programado para este sábado en el Estadio Corona, donde recibirán la visita de los Pumas de la UNAM dentro de la fecha 2 del torneo Apertura 2024. El equipo lagunero está enfocado en revertir la mala racha tras su derrota ante Puebla en el primer partido del torneo. El técnico Ignacio Ambriz está evaluando minuciosamente a sus jugadores para armar el once ideal que enfrentará a Pumas. Entre los jugadores más destacados en los entrenamientos recientes se encuentra el español Fran Villalba, quien se reportó listo para hacer su debut con el equipo albiverde. Villalba ha mostrado una gran disposición y entusiasmo en las prácticas, destacándose por su capacidad de adaptación y buen entendimiento con sus nuevos compañeros. Sin embargo, será Ambriz quien tenga la última palabra sobre su inclusión en el equipo titular. Y es que de acuerdo a información de Raimundo Carrillo en Fútbol al Día, Fran Villalba le habría dejado en claro al técnico Nacho Ambriz que tiene la total disposición para debutar ante los Pumas, por lo que el jugador podría ver acción si así lo decide el entrenador. Fran, quien lleva dos días entrenando en las instalaciones del territorio Santos Modelo, ha sentido el calor característico de la comarca lagunera, pero esto no ha sido un impedimento para su desempeño. Además de Villalba, otros refuerzos como Anderson Santamaría y José Juan Macías también han mostrado un buen rendimiento en los entrenamientos y han sido bien recibidos por el grupo. Cabe recordar que Villalba llegó al playoff por el ascenso a primera división de España con el Sporting de Guijón, por lo que su actividad se prolongó por un par de semanas más, lo cual permite que este tenga poco tiempo de inactividad luego de haber culminado su accionar el pasado 13 de julio. Llamó la atención que Alan Cervantes siga entrenando con Santos a pesar de los rumores sobre su posible traspaso a la América. Cervantes, quien ha sido una pieza clave en el medio campo de los guerreros, continúa trabajando de manera normal junto al resto de sus compañeros mientras se define su futuro. El ambiente en el equipo es de concentración y optimismo, con un fuerte enfoque en corregir los errores del partido anterior y mejorar en todos los aspectos de juego. La presencia y el rendimiento de los nuevos refuerzos han sido un aliciente para el equipo que busca encontrar el equilibrio perfecto en su alineación para enfrentar a Pumas. Mateus Doria se despide de Santos Laguna con una carta. Mateus Doria, defensor central de Santos Laguna, ha anunciado su salida del club con una conmovedora carta publicada en sus redes sociales. Después de seis años vistiendo la camiseta verde y blanca, Doria se despide de la afición y del equipo que considera su casa. Hola guerreros, es difícil para mí, pero ha llegado el momento de decir adiós, comenzó el brasileño. En su mensaje, Doria expresó su gratitud hacia el club y la afición lagunera, destacando cómo la región y el equipo se convirtieron en su hogar y en parte fundamental de su vida. Vivimos muchos momentos juntos, tanto positivos como negativos, pero me quedo con todas las experiencias que me dejó ser parte de uno de los clubes más importantes de México. Continúa Doria, sobrayando el cariño y apoyo que recibió durante su estadía en la laguna. A pesar de no haber logrado un campeonato juntos, el defensor afirmó que siempre se entregó al máximo en cada partido por los guerreros. Doria también agradeció a la afición de Santos Laguna por el respaldo constante y por hacerlo sentir querido. Son una afición increíble, siempre me hicieron sentir querido y de verdad espero haberles dejado un muy grato recuerdo a todos y a cada uno de ustedes, tanto como futbolista y como persona. Finalmente, el jugador extendió su agradecimiento a todas las personas que trabajan para darle vida a Santos Laguna, mencionando que siempre lo hicieron sentir en casa desde su primer día. Santos Laguna siempre será parte importante para mí. Parte de mi corazón siempre será verde y blanco. Nos vemos pronto, concluyó el zaguero Mateus Doria. ¿A dónde va Mateus Doria tras salir de Santos? Mateus Doria se convertirá en futbolista del Atlas de Guadalajara, equipo perteneciente también a Urlegio Sports. El brasileño naturalizado mexicano llegará a tierra a Tapatías luego de un periodo de seis años vistiendo los colores de Santos Laguna, en los cuales no pudo conseguir el campeonato y solamente consiguió llegar a una final en la cual los laguneros cayeron ante Cruz Azul. Cabe recordar que en el presente mercado, Santos se hizo del exdefensor del Atlas Anderson Santa María, quien logró ser bicampeón con los tapatíos y ahora busca hacerse de un lugar en la saga central de los guerreros. Por otro lado, Santos Laguna hace oficia en el fichaje de Fran Villalba. El club Santos Laguna ha hecho oficia en la incorporación del mediocampista español Francisco José Villalba Rodrigo, conocido como Fran Villalba, a través de una transferencia definitiva. Este fichaje refuerza el plantel de los guerreros de cara al torneo Apertura 2024. Mediante un comunicado, Santos hizo oficial el arribo del mediocampista, quien llega procedente del Sporting de Guijón de la segunda división de España. Fran Villalba, de 26 años y con una estatura de 1.70 metros, nació el 11 de mayo de 1998 en Valencia, España. El talentoso mediocampista comenzó su formación en las divisiones inferiores del Valencia, con quienes debutó en la máxima categoría del fútbol español durante la temporada 2015-2016. A lo largo de su carrera, Villalba ha jugado para varios equipos, incluyendo el Numancia, Birmingham, Almería, Málaga y más reciente el Real Sporting de Guijón. En la última temporada de la Liga Hypermotion, Villalba fue una pieza clave para el conjunto rojiblanco, participando en 33 partidos y siendo fundamental en la lucha por alcanzar los play-offs y pelear por el ascenso. En el ámbito internacional, Villalba ha representado a España en la categoría en sub-17, destacando su participación en el campeonato de la UEFA U17 en 2015. La llegada de Fran Villalba a Santos Laguna es vista como una adición interesante debido a su versatilidad en el campo, pudiendo desempeñarse tanto como mediocampista ofensivo, media punta y extremo derecho. Durante la última temporada, Fran disputó 33 partidos con el Sporting, de los cuales solo en 14 apareció como titular y también de los cuales solamente en 3 jugó los 90 minutos, pues por encima de él tuvo elementos como Juan Otero, Hassan y Gaspar Campos. Se espera que el español pueda jugar con los guerreros como un interior, el cual permita crear una buena sociedad con Jordan Carrillo. Esta contratación se concretó gracias a la colaboración entre el Club Santos Laguna y el Real Sporting de Guijón, ambos pertenecientes al grupo Orleji Sports, lo que felicitó las negociaciones de manera efectiva. La afición de Santos Laguna espera con entusiasmo ver el impacto de Villalba en el equipo, confiando en que su experiencia y habilidades aportarán significativamente al rendimiento del equipo en el próximo torneo. Toluca armaría una alineación espectacular para la apertura 2024. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca armarían una alineación espectacular para la apertura 2024 dentro de la Liga MX. Dentro de los Diablos Rojos de Toluca, el equipo dirigido por el portugués Renato Paiva se está armando pensando en ser protagonistas, esto más allá de las bajas que se puedan presentar con un mercado de verano que será bastante largo para todos. Este vídeo te puede interesar. De entrada el único refuerzo que han logrado concretar es el de Jesús Gallardo. Los diablos pagaron un total de 5 millones de dólares a los rayados de Monterrey para hacerse con los servicios del lateral izquierdo. Un jugador que llegará para tomar el lugar del que nunca pudo hacerse Mauricio Isais. Sin embargo, delata algo con Maxi Araujo. Por otro lado, se esperan incorporaciones de peso dentro de los Diablos. Primero está el defensa central del Palmeiras, Luan García Teixeira. Mientras que también está en el panorama el nombre de Paulinho que llegaría procedente del Sporting de Lisboa. Dos elementos que serían de gran ayuda para darle un salto de calidad al equipo. Sin embargo, cabe resaltar que también pueden irse jugadores bastante importantes dentro del plantel de Toluca. Ya hemos mencionado la posibilidad de un adiós para el uruguayo Maximiliano Araujo. Mientras que Robert Morales, el delantero paraguayo, está ante las puertas de salida por un bajo rendimiento. Mismo caso de Valver Huerta, defensa central chileno que se encamina para regresar a su país. Además de la salida ya conocida de Mauricio Isais. El caso más importante sería el de Tomás Belmonte, ya que el volante argentino interesa a Boca Juniors. Los Diablos le han puesto 5.5 millones de dólares como precio. En el equipo Achenéis estarían dispuestos a pagar una cifra de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista. Un once espectacular para Toluca. Es así que Toluca armaría una alineación espectacular para la apertura 2024 pensando en la Liga MX y Leaks Cup. Los dos torneos que enfrentarán los Diablos podrían hacerlo con jugadores de gran nivel. Además de un once bastante competitivo y que los vuelva a ilusionar con la posibilidad de ganar un título. Toluca. Tiago Volpi, Brian García, Federico Pereira, Luan García Teixeira, Jesús Gallardo, Claudia Baeza, Marcel Ruiz, Juan Pablo Domínguez, Maximiliano Araujo, Alexis Vega y Paulino. Este sería el once titular que tiene en mente el equipo de Toluca. Todos comandados por Renato Paiva como el entrenador dentro del equipo. Sobre todo en caso de concertar las contrataciones que tienen en mente en este mercado de fichajes. Los Diablos están buscando regresar el protagonismo dentro de la Liga MX. Recordar que los Diablos Rojos no consiguen un título de Liga MX desde el torneo bicentenario 2010, por lo que los aficionados están ilusiados con un Toluca que se puede mostrar nuevamente como un candidato en la fase final y que tenga jugadores de gran peso dentro del torneo mexicano. Por otro lado, Cruz Azul y el fichaje que pocos esperaban y ahora está a unas horas de hacerse realidad. En Cruz Azul en estos momentos solo es ilusión. El grupo ha llegado con el mejor de los ánimos a iniciar sus pruebas médicas y ya se dejaron ver a Giorgio Siakumakis y Andrés Montaño integrándose al grupo, pero los aficionados celestes pueden estar bastante tranquilos pues en el tema de refuerzos aún faltan por llegar jugadores y ahora se sabe de uno nuevo dentro de la órbita celeste. El plan de la máquina es conservar a su plantilla, pero además darle a cada puesto al menos dos opciones y que no suceda lo que el torneo anterior en el que al final de la liguilla Cruz Azul parecía ser el más mermado por un tema de cansancio y lesiones, pero eso está por quedar en el pasado y ahora se escucha un nuevo rumor. Se trata de Jesús Angulo, el medio ofensivo de Toluca y uno de los mejores elementos de la plantilla escarlata quien ahora se pone en la órbita celeste, pues de acuerdo al Insider Iker Carrera la directiva celeste ya se realizaron los primeros contactos para conocer el estatus del jugador y dependerá de las siguientes horas si el equipo de inteligencia de Iván Alonso se decide en ir a ofertar por el nacido en Sinaloa. ¿Cuánto le costaría a Cruz Azul? Canelo con 27 años es uno de los jugadores más seguidos en este mercado en cuanto a elementos nacionales y Toluca estaría en disposición de negociarlo siempre y cuando se ofrezca el monto correcto. En estos momentos de acuerdo al portal Transfer Market tiene un valor de 2.5 millones de dólares, montó la mano de Cruz Azul, pero al tener contrato hasta 2027 obligaría a la máquina a tener que poner una suma adicional si lo que quieren es darle a la plantilla a un nuevo jugador.